Vamos en detallones. Si usted quiere estar bien informado, escucha a Pablo Latapi. Bueno, pero aquí también. Noticias de Inves, periodismo y anti-amarillismo. Todo lo que necesita saber y hasta lo que no. Tráfico, deportes, clima, y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor. Si es que se despierta. Es hora de actualizar su conocimiento. En Noticias DBS. Transmisión analógica a su servicio. Iniciamos. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presenta. Señoras y señores, son las 8 de la mañana en punto. Buenos días, señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Toñito. El Monse Mayor. Ya está saludando a la banda y nosotros los saludamos a todos ustedes también en esta mañana fresca en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de Fiesta Mexicana, XHVU, para que nos haga el grandísimo favor de seguirnos, compartir y además dejar sus bonitos comentarios y reportes ciudadanos. Así es, reportes ustedes de donde quiera que esté, reportes de su semáforo, su bache, su alcantarilla sin tapa, que es de yo. Y vamos a tratar de solucionar todos los pormenores de nuestra ciudad poco a poquito, de una manera ordenada, al fin que la autoridad nos escucha, ¿verdad? Le mandamos un abrazo a todas las autoridades e instituciones gubernamentales de la ciudad que sigue y ayudan a nuestros reportes sociales, ¿no? Se aplican y atienden finalmente. Porque para el 2024, señoras y señores, prepérense, aprevenganse. ¿Qué es? Prepérense. Prepárense, aprevenganse, porque vamos a lanzarnos a la gobernatura. Ya, ya, ya nos toca, ¿no? Ya seguimos nosotros. Ya es justo. Ya toca hacer lo que es menester y en nuestro gobierno la factibilidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se ha precedido. Pero si se oye importante. ¿Qué es la factibilidad, sabe? No sé, pero se oye... No, pero si te oyes como todos ellos. A ver, la factibilidad de nuestro gobierno. Y el cuerpo lo tiene, ¿no? Ay, no, discúlpame. Y las mañas. Y el cuerpo. Oye, al otro. Oye, tú. Oye, ¿qué? Oye, muy recto. Pero para nuestro gobierno... Este gorrea ha visto también donde sea. La factibilidad de un gobierno imprescindible... Rebuscadote, 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 será eje primordial de nuestro gobierno. El eje central será la seguridad. El eje central del partido SLMV será... ¿Somos los más venudos? No. El partido SLMV será recto, derecho, y trabajaremos por una ciudadanía. Yo voy a trabajar por el recto. ¿Por el camino? Sí, habla de que estamos hablando por el camino recto, ¿no? Bien, bien, bien. Aplausos, aplausos, por favor, para mi candidato. A la candidata, Flores. Yo le voy, fíjese. Yo le voy. Yo sí le voy, le voy a... ¿Cómo es corto, corto, largo, largo, va? Yo sí le voy, le voy a Pito Flores. No, ma, no, nada, ma. ¿Por qué se la pasaba tocando el flautín de chiquito? No, y de grandote también. Uy, que sí, ¿no? Oye, hermanos, salen como clarinete. Vámonos a las calles de la ciudad donde ya se encuentra nuestro hermoso L. Mi bebé, eres mi fichu. Eres mi caramelo. ¡Oh, canto, canto, canto! ¡Miguel, mijo! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Avisa! ¡Despacio, que hace frío, mi amor! ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos esta mañana fresca, muy fresca mañana de lunes. Feliz inicio de semana para todos. Espero hayan tenido un fin de semana espectacular. ¿Andas momadito? Andamos con estas alergias méndigas que nos atacan todas las mañanas. ¡Me insultan! ¿Ya te bañaste? Todavía no, fíjate. Todavía no. Ya te hizo daño. Hay que recordar que es San Miguel, porque tuvo él en el... Sí, en el seminario. Ay, ya San Miguel. No, y ayuda tanto a la gente, o sea, que merece llegar a la santidad. Aparte, o sea, deja de todo. O sea, olvídate de todo. Ajá. ¿Está guapo? Claro. ¿Le gustan los guapos? ¿Tiene ojos bonitos? El objetivo de todo ser humano es alcanzar la santidad. Es complicado, pero bueno, es el objetivo de todo ser humano. Está tan guapo que sale en la tele. Héctor se inca seguido para ver si alcanza la santidad. No, tú no, ¿verdad? No, tú no. Oigan, compañeros, iniciamos con la información. Sí, sí, sí. Se inca a orar. Empiésale, Miguel. Échale, Miguel. Es que luego me dicen que por qué me pongo nervioso porque pasamos de un tema, somos... No se pongan nerviosos. Somos versátiles. Sí, 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 sí. Exactamente. Oigan, pues lamentablemente la tendencia violenta continúa este fin de semana que estuvimos cubriendo en la noche a Tifue, lamentablemente. Salud. 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 Bueno, vamos a empezar con este asunto de la violencia para terminar con un tema que sí me gustaría que ojalá puedan participar las personas que nos están viendo en la transmisión de Facebook, los que nos están escuchando y nos den su opinión. Pero bueno, vamos con la violencia. La primera de ellas nos desplazamos hasta la delegación del barro que se localiza a unos kilómetros de la zona centro del municipio de Villa Corona, Jalisco. Imagínense ustedes, compañeros, dos elementos, un policía de unos 45 años de edad que lamentable falleció, y una policía mujer, también de unos 35 años, para salvaguardar la integridad, la seguridad, como de unos mil personas que estaban allí en las fiestas patronales de los hijos ausentes en esta delegación. De un momento a otro se registra un enfrentamiento entre criminales y estos dos elementos que, dicho sea de paso, también no traen uniformes, las pistolas todas oxidadas. Te parecen de la época del porfiriato, bueno. Te voy a pedir que de la pistola de Héctor Flores no vas a estar diciendo nada. Ok. Porque la heredó de su abuelito. Mami quiero reír porque luego me va a decir animal y cada que me dice animal. Me refiero al oxidado, güey. Estar a toda enmojecida. Cada que te digo animal, sientes feo, ¿verdad? Sí, siento mucho, por eso. Y si te dice de perrito, ¿también sientes feo? Oigan, es que les estoy platicando del enfrentamiento ideal. Es que Polanco sale con sus cosas, no puede ser, güey. Ah, no, tú no. Oigan, pues bueno, se registra el enfrentamiento. Lamentablemente una de las balas hace blanco en el rostro de la policía. Lo llevan de inmediato al hospital de Cocula, al hospital regional, donde lamentablemente pues pierde la vida. Se hace un muy, muy fuerte operativo de seguridad. No hay personas detenidas. La policía del estado que llevó el apoyo aseguró una camioneta en color blanco de reciente modelo. Esta traía uno de los cristales rotos y también manchas de sangre. Se presume que alguno de los malandrines iba lesionado. Hubo una persona que no se ha determinado si era un civil o si también era de los que atacaron a balazos a los policías, que resultó también lesionada y que también fue llevada al hospital de Cocula. Lamentablemente, compañeros, porque en lo que va del año, en estos primeros 16 días, han muerto tres elementos de corporaciones en el cumplimiento de su deber. El viernes le dábamos cuenta del elemento de la policía de Guadalajara que pereció después de pasar unos días en el hospital luego de las quemaduras que sufrió en la explosión de Providencia. Este fin de semana también en el traccionamiento de lomas del mirador de Tlajomulco hubo un enfrentamiento a balazos. También falleció un elemento de la policía de Tlajomulco. Y este otro policía del municipio de Villacorona. Muy, muy violenta la ciudad, la zona metropolitana, el área metropolitana y también el interior del estado, compañeros. Lamentablemente, son situaciones que se están dando. Al otro día me decían, oye, ¿por qué puras malas noticias? Pues son cosas que pasan, ¿saben? No podemos tapar el sol con un dedo. Yo les decía el otro día que iba a tratar de dar entre cuatro o cinco cosas malas. Algo bueno, pues, por parte, no nada más de las autoridades. Algo bueno que ocurra en nuestra ciudad, pero a veces no hay. Lamentablemente, a veces no hay. Héctor, con sus manitas de vibrador sí puede tapar el sol con un dedo. Permíteme, Miguel. El otro día lo intentó. Permíteme, permíteme. Y sí lo logró. Permíteme, Miguel. Sí. Y seguramente tú con tus nachas esas que tienes de méndigo paletero en bajada, ¿no, verdad? Ay, no le llegas así a Polanco, güey. Es el pantalón que los compra más grande. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. La idea es que él se los hace de tubito. Para que le queden en talladones. ¡Para verme en algón! A ver, de la hermana no van a estar diciendo nada, ¿eh? Ni así. Oigan, y también se registraron un par de dobles homicidios. El primero de ellos ocurrió en la calle Abasolo, al cruce de niños héroes, en la colonia Santa Cruz de las Huertas, en el municipio de Tonalá. Dos jóvenes, uno de 18, el otro de 25 años de edad, que estaban conviviendo cerca de su casa. Fueron asesinados a balazos. Uno presentaba heridas en la cabeza, el otro en el abdomen. Y bueno, cuando llegaron los paramédicos ya no tenían signos de vida. A pesar de que había incluso fiesta, compañeros. Yo, cuando llegamos a cubrir esta noticia, le decía a mi compañero camarógrafo, a Ricardo Sánchez, que le mando un abrazo, le decía, fíjate el contraste. Estábamos nosotros en la esquina, se estaba llevando a cabo una fiesta, y en la otra esquina estaban los dolientes llorando por la muerte de estos dos jóvenes, ¿no? Es el contraste que vivimos ya en esta ciudad, que no tiene temor de Dios, perdón, que, pues... Ya se puso nervioso. ¡No se pongan nerviosos! ¡No se pongan nerviosos! Estas situaciones, compañeros, que llegas tú al lugar de los hechos y te das cuenta de que, pues, no les importa, ¿no? Digo, oye, pues acaban de matar a dos güeyes. Perdón. Perdón, eh, discúlpenme. No, 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 es que así dice la gente. Sí, 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 esa es. Ahí en la esquina, pues hay que seguir nosotros con la fiesta. Pues bueno, así ocurre. Durante esta madrugada, cerca de la Cruz Verde de la calle Marcos Montero, dentro del municipio de Plaquepaque, ahí cerca también del primer cuadro del pueblo trágico de Plaquepaque, también fueron acribillados otros dos jóvenes. El escenario es casi similar, compañeros, porque, pues, no hay datos de los causantes, hay casquillos percutidos por todos lados, y estas personas, pues, perecieron prácticamente al instante. Les digo, una tendencia de violencia, compañeros, vamos iniciando el año, 13 policías ya fallecidos, esta ola de asesinatos, esta violencia también que se ha registrado en contra de las mujeres. En la otra edad damos cuenta, platicada con mi compañera Alejandra Parra, iban por lo menos 10 feminicidios, aunque la autoridad se enoja porque uno dice que son feminicidios. Cuando hay una muerte de una mujer, se activa el protocolo de feminicidios, entonces, nosotros también los llamamos como feminicidios, para que no se enoje la autoridad. Entonces, lamentablemente, repito yo, insisto en esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué hemos iniciado este 2023 con esta violencia desbordada? Oye, hermano, ¿sabes el tema de las cifras? ¿Cómo estábamos a estas alturas del año en el 2022? El dato exacto, la verdad, no lo tengo, pero si te parece, mañana lo traigo y hacemos una comparación. Es un comienzo de año bastante violento, yo creo que lo supera por más. Sobre todo por la muerte de los elementos. Creo que el año pasado, a este inicio no llevábamos elementos caídos en el cumplimiento de su deber. Entonces, ahí sí es de preocuparse, es de pensar qué es lo que está ocurriendo. También terminamos el año con detenciones. Les damos también cuenta aquí, ¿se acuerdan a un criminal que detuvieron acá en Tlajomulco, en un fraccionamiento exclusivo? Entonces, bueno, es lo que estamos viviendo, es lo que está ocurriendo, y pues ojalá y las autoridades, pues, redublen esfuerzos, ¿no? Que hay una coordinación con el Estado, con la Federación, para que se termine estas ejecuciones que están por todos lados prácticamente. Así es, tratar de inhibir, de inhibir al menos el delito. Compañeros, y también quiero, por favor, que me den su opinión, ustedes tres que tienen una experiencia vasta en eso de la radio, los tres tres, y también la gente. El día de ayer se dio una situación, hay un youtuber, un influencer, que yo no sé por qué les dicen así, y no tampoco los estoy criticando. Pues, pues, porque son influencias, este, no del todo positivas muchas veces, ¿no? Bueno, digamos creadores de contenido, porque ya ves que luego se enojan, ¿verdad? Sí, mejor, mejor. Pues resulta que se llama el Español Caliente, el Hot Spanish, así se llama esta persona, y va, en este caso estaba en Plaza Patria, realizando retos sin sentido, compañeros. Pues, traía una... ¿Es un güey que reparte lana, si te atreves a hacer ciertas cosas? Exactamente. Ya, ya, ya. Exactamente. Bueno, pues estaba repartiendo justamente lana, pero a causa, digo, a cambio de esto, pues tenías que tomarte un shot de un chile que, según dicen, es el más picoso del mundo. Entonces, llega un joven de unos 20 años aproximadamente, acepta este reto, por dos mil pesototes, se toma este shot, y a final de cuentas, este reto sale mal, entre comillas, porque lo llevaron a la Cruz Verde Norte, y parece que, pues fue atendido de manera oportuna, sin embargo, las secuelas, pues ustedes saben, que salen a la postre, no son inmediatas. En este momento, pues obviamente te comienza a doler el estómago, empezó a vomitar este joven, y a este... A Héctor, cuando come mucho chile, le duele el Johnson. Sí, no más que Héctor Flores, Héctor Flores, sin reto alguno, sin lana de por medio. Y se lo come, yo le digo, güey, es por la boca, espérate. A Héctor Flores les puede decir, este es el chile más fuerte del mundo, y dice, venga, venga. A ver, para médico, para mendigo, ¿qué pasa si comes un chile de esa manera de picoso? Lo que pasa es que ni siquiera son chiles, son ácidos. ¿Qué pasa? Hay que recordar exactamente que los ácidos, digo, obviamente tienen un concentrado distinto, y la verdad es que comienza con las mucosas, las mucosas del estómago, y puedes, o sea, el batsoforgencia. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿te da como gastritis? o sea, te da la acidez machín. Imagínate, tú, el agua te irrita. Por eso no como chile, güey. Una gota de ese chile. No, no, por eso no como chile. Héctor, quiero pensar que, digamos que te quema, ¿no? Toda la flora intestinal. Así es, te puede ocasionar una gastritis severa, y hay que tener mucho, digo, y puede llegar a ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso. Yo le decía que, igual no en el momento, Héctor, pero después el daño puede ser irreversible, ¿es correcto? Sí, imagínate, una úlcera ahí, este. Eso. Por dos mil varos. Es que hay que tener cuidado, es que volvemos a lo mismo, lo que decía Miguel al inicio, ¿no? Este, la verdad es de que puede ser, contraproducente una broma, ahora con estos creadores de contenidos. Creado. Con contenido bastante estúpido. Es lo que yo de verdad no concibo, no logro aterrizar, como la gente, porque yo lo estaba estalteando, y el güey tiene un montón de seguidores. O sea, ¿cuándo nos vamos nosotros cuatro a hacer unos retos de esos, eh? De verdad. Están como las papitas, ¿no, Miguel? La papita más enchilosa del mundo, también era una sola papa, es color morado, y también es muy enchiloso. Le quiero mandar un saludo al doctor Luis Miguel Salas, nos está escuchando, y me dice, puede ser y fatal, el desenlace. Puede ser y fatal. Mira, a mí se me ocurre este reto que vayamos los cuatro compañeros allá a Plaza Patria, yo lo digo por lo que escucho, no te me vayas a enojar, por favor, Héctor, no me digas animal. Metemos, metemos a, a, a mi querido Héctor, y al que acepte el reto a un cuarto encerrado. Con harto chiles. No, y que se viente un eructo, a ver si lo aguanta. No, seguramente. No, 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 seguramente. A ver, te pidió, te pidió de favor. Que no le dijeras a. Que no le dijeras a. Seguramente él ha de eructar a Brisa Marina. Seguramente. Arroz a Benito. Ah, te tragas el jabón. Fíjate, fíjate lo que puedo ocasionar, Miguel. El doctor que nos está escuchando, por favor. El doctor Luis Miguel Salas me dice, se puede hasta infartar. Fíjate nomás. Sí, 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 sí lo creo. Oye, ¿y qué pasó con el influencer? Fíjate, tampoco es tonto, digo, yo no sé, sobre todo los que saben de abogacía, antes de que cumplan el reto, los hace que firmen un documento, o sea, tampoco es tonto, pero lo que yo de verdad, no me cabe en la cabeza, y no es, porque van a decir, qué envidioso, no, 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 o sea, yo lo estaba stalkeando, y tiene un montón de seguidores. Por eso es que el mundo está lleno de idiotas. A ver. chupón, porque va llegando. A ver, préndeme el micrófono. No te voy a permitir que le digas que sea chupón. A ver, él no tiene tanto seguido. Pero fíjate, fíjate que, fíjate que a mí me pareció que, pero ya está la cuenta verificada tiene. A ver. Me pareció que sí, fue un final feliz, a final de cuentas, ¿no? Esto, Miki, porque todo pasó, pues como en teoría tendría que pasar, ¿no? La policía haciendo su chamba. Y se llevó sus dos mil varos. No, le dio veinte mil. Le dio veinte. O sea, veintidós, a final de cuentas, ¿no? El influencer pagó los gastos médicos, la víctima reconoció que él solito se metió en ese rollo. Pues mínimo, ¿no? Pues porque al final sí nadie los obliga, ¿no? Si quieren participar en eso, pues está muy... Chupón, pero aquí entramos en el tema, o sea, nadie los obliga. Sí, pero hay que medir las consecuencias. No se vale, no se vale. No está chido, hay que medir consecuencias, ¿no? Sí, sí lo que dices, tienes razón, a nadie se le obliga. Y es que se agarran a alguien como Héctor, que necesita esos dos mil varos, pues lo hace. Si el traga chile está por menos. Es lo que te digo, hasta gratis, se lo devora. No, discúlpame, un índigo rinqui ricón, y tú también, animal, que estás diciendo que un eructo mío, güey. Para mí, la tierra en canso. le tembona, mi querido doctor. La neta, el otro día llegó y le dije, güey, traigo mil varos, échalos, no hay peor. Jalo. Jalo, güey. Oye, y bueno, ¿y entonces? Pues bueno, yo quería saber su opinión, qué opinión le da a este tipo de situaciones, por favor. Pues yo ya dije, no, 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 no se vale, no se vale por más que quieras, este, hacer un contenido de entretenido, este, que tu video se haga viral, a pesar de, de la salud de alguien, este, no, no, no se me hace válido. Vamos con la opinión del Coyul, por favor. A mí me parece que está en todo su derecho de generar contenido, y cada quien sabe en dónde se mete, ¿no? Yo creo que no atentó contra la salud de nadie, más allá de que el señorito este, pues sí le hizo. No, es que sí lo hizo. De que sí le hizo un efecto fuerte, ¿no? Puede ser que a lo mejor tu, tu pancita sea más resistente al chile, y, y, y a lo mejor sí lo aguanta. El Héctor, su pancita y el intestino entero, ¿eh? Especialmente el final de su intervención. Si René, si René se lo toma, imagínate la salud. No, él, él fallece, No, yo no, yo no, para empezar ni agarro el reto, la neta, yo nomás oigo chile y me asusto. Sí, imagínate, le dicen, para empezar no sé, le dicen a los hot spani, el tripalarga a Muño, le dicen, imagínate. No, animal a ti, no, de seguro, tu intestino es muy cortito. Bueno, pero, pero este, este influencer también da, diferentes retos, ¿no? que si quieres meterte a la camioneta con el, con el güey mamado, con la, con la morra. Pero es que volvemos a, mira, Ulises Alcedo me dice, es jugar con la necesidad de, de las personas. Digo, y al final, no sé si, es abusar de la necesidad de la gente, y en realidad no sé si sea, es, digo, es ganar dinero, muy fácil. Sí te estás aprovechando. Pero es ganar dinero muy fácil. O sea, es ganar dinero. Ahí yo también, en mi opinión. Cuatro horas en la Cruz Verde, imagínate. Fíjate que yo no me admiro de, de este joven, porque al final de cuentas, pues está haciendo, o está logrando, por ver, ya ves que les pagan, y todo este rollo, él está cumpliendo con su objetivo. Me admiro de las personas que aceptan el reto, porque, bueno, hablando de lo del chile, en este caso, mi compadre, también es bueno, ¿verdad? Para consumirlo. No, 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 a él le enchilan las, las pastillas con, se los juro. Las pastillas con, le enchilan. Él no come nada de chile, entonces. Ay, cómo no. A René, el agua lo irrita. Pero pues es que también este vato se va a la Federacha a agarrar contenido. Hermane, buenos días, hermane. Buenos días. Buenos días. Oye, Chuposito, antes de la di una disculpa, buenos días, hermano. Buenos días, Michael, gusto saludarte en esta nueva semana. Es que también está mi hermana. La hermana. Está muy callada. Un saludo a la hermana también. Hermane, está muy poco participativo. ¿Qué piensas del reto? Que está mal. Bueno, aparte todos los videos del Hot Spanish, pues están actuados, la mayoría de sus videos. No manches. ¿Qué? Acércate al micro como si te fueras a comer el chile. En exclusiva, mi hermana dice que todo es actuado y que no les dan el dinero. Que el Hot Spanish es falso. No, sí, la mayoría de los videos son actuados y donde, en especial, en donde se les dan... Pero el de ayer, pues como si era real, pues se les doy las manos al vato y no pudo controlarlo. Entonces, el vato sí juega con la necesidad de mucha gente, porque a veces cuando no, pues no ganan, no les da nada. Ahora la necesidad de atención, ¿no? La necesidad de todo, yo digo que está mal. Hermano, me parece que tú sí lo seguías, yo de verdad no lo conocía. No, de verdad, es que quiero preguntarle, yo no lo conocía, él, él dice que son actuados, es decir, eh, y repito, está consiguiendo, o que lo vean, está consiguiendo lana, y todavía ha actuado. Por favor, ¿no? Claro. Ay, no, pues qué horror. Ay, pues hay que hacernos creadores de contenido. Digo, y no sé si... Vamos a ese reto del eructo, les digo, pero no quiero. Sí, Ah, no, seguramente, la pura sábila, animal. Oye, y que a la cabina ahorita le dicen, que le dicen a la cabina el hot Spanish, que porque aquí hay puro que come chile. A ver. Y seguramente la lana... Y el que no lo come lo chupa, dice. cómo no. Seguramente toda la lana que pudiera repartir él es precisamente de los videos que puedan hacerse virales, hermano, ¿es correcto? sí. Y ganan bien, muy bien. Sí, pues por eso está monetizando y por eso lo hace y por eso regala la lana. Por eso, síganme en TikTok que cada vez somos más. ¿Qué vas a regalar? Cada vez somos más seguidores, yo les voy a regalar la pura información verídica. Eso, 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 mi fregona. Por favor. Así como eso. Debería devastar y sobrar. Es correcto. Oye, así como están reportando que en la calle Reyes Flores y Medrano hay un choque entre dos particulares para que tomen precaución. Ahí en el cruce. Efectivamente, es sin lesionados también, ha tenido un choque muy fuerte, ya están retirando los vehículos que ocurrió ahí sobre Urdaneta y Cruz del Sur, acá cerca del mercado de abastos. Y bueno, de momento, en materia de percances, estamos tranquilos y es la información que tenemos para ustedes, queridos compañeros. Pues muchas gracias, hermoso, y como siempre muy completo tu reporte. Buenos días. Antes de despedirme, quiero mandarle saludo a mi tío, el de la cama del hospital, a mi tío Simón, que ya a diario nos escucha, entonces le mandó. En la sala, le mandó a un hospital. Se casó con la mujer, yo creo que para taparle un poco el ojo al mar. Una extraña, enfermedad. Se dio cuenta que era Jotito. Oye, Miguel, hay que decirle a la gente que no se deje abatir, entonces, por las malas noticias, aunque no tengamos, muchas veces, nada demasiado bueno que informar. No, por supuesto que no, digo, tampoco hay que acostumbrarnos a vivir con este tipo de situaciones, es lo que está ocurriendo, pero por eso estamos nosotros, para no nada más llevarles las malas noticias, sino para también que tengan un buen rato, ¿no?, con este tipo de debate. Por eso yo quise lanzarlo con la situación del español caliente, este que anda regalando Chot de Chile, entonces, pues bueno, es lo que hay. Gracias, hermoso. Gracias, Miguel. Cuídense mucho. Oigan, aquí me voy a quedar escuchándolos, les pido por favor que me manden un saludo, ya tengo mucho que no, que no te quise escuchar. Saludos a Miguel Zaragoza, donde quiera que nos esté escuchando. Saludos a Miguel Zaragoza, que diario nos escucha. Le encanta comer chile mientras desayunan. Ese sí es fan, ese sí es fan. Gracias, hermoso. Los amo con todo mi corazón, excelente. Bye. Saludos. Recubre tus muros con Multitex Pegaduro, el mejor tres en uno para hacer textura lisa, esponjeada y rayada para interiores y exteriores. También es resistente al agrietamiento y facilísimo de aplicar por estar lubricado. Multitex Pegaduro es tu mejor opción. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presentó. Eres transportista y tienes problemas con tu flotilla. Carrocerías Flores te ofrece fabricación de cajas secas, refrigeradas, remolques, alargados y acorazado de chasis. Garrafoneras, ganaderas, puerqueras, refresqueras y realizamos proyectos especiales y tenemos rampas hidráulicas para carga, ya sean nuevas o usadas. Sin menciones que lo escuchaste en Fiesta Mexicana, Nacete dará un descuento extra. Estamos ubicados en carretera al verde número 2084 en la colonia Minerales. Evita estafas. Contacta solo por los medios oficiales al 3335-694-438. Presupuesto sin compromiso. Búscanos en Facebook como Flores Carrocerías. Rampas caladas por Héctor Flores y Procetario. Noticias de MS. ¡Ay, no! ¡Órale! No, si están fuertes. Vámonos con la información, licenciada. Arránques a la de ahí. ¡Mira! ¡Está desarmando! ¡Uy, este güey! Una, pero bien dada. ¡Disminuye el precio del gas LP! ¡Ah, qué bárbaro! La noticia, ¿no? ¿Va a haber gas más barato o no? Porque la neta estaba subiendo mucho de precio. Sí, va a haber, sí va a haber. Sí, va a haber porque ahí les va. Con los precios máximos actuales. Sí, va a haber gas económico para ti. Sí, va a ser el marco económico. ¡Qué emoción! ¡Qué padre! Sí, sí. Exactamente, ¿verdad? Se te hace agua en la cocina. Este, con los precios máximos actuales. Un tanque de 30 kilogramos alcanzaría un costo de 600.8 pesos. Ajá. Y el de 45 kilos, 911. La señora Berta. ¡Bertita, güey! ¡Bertirri! ¡Bertirri! ¿Habrán entrevistado a nuestra compañerita Bertita? ¡Ay! La señora Berta Saucedo compró gas en noviembre pasado y ha visto cómo el recibo de gas ha disminuido ligeramente en los últimos meses. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, los precios máximos vigentes en la semana del quince al veintiuno de enero para Guadalajara serán de veinte punto veintiséis pesos por kilo y diez punto noventa y cuatro pesos por litro. ¡Otra! ¡Perra! Aunque los precios de gas publicados esta semana se incrementaron treinta y cinco centavos por kilo y diecinueve centavos por litro con respecto a la semana previa, son menores... Menos mal, lamentable tu lectura, güey. Son menores... ¿Qué traes hoy, pues? Los de Sileo, aquí tenemos un cliente... Ando, ando... Me siento como enferma. Este, aunque los precios del gas publicados esta semana se incrementaron treinta y cinco centavos por kilo y de diecinueve centavos por litro con respecto a la semana previa, son menores comparados con los que había el año pasado. De acuerdo con la página del SRE, en noviembre del dos mil veintidós, el precio máximo del gas para Guadalajara era de veintiuno punto cinco pesos por kilo y once punto treinta y siete por litro. En enero pasado, el precio del gas LP en Guadalajara era de veintiuno setenta y ocho por kilo y once setenta y cinco pesos por litro. Entonces, bueno, pues seguramente usted ya encontró o tiene algo más, este, más barato en el gas, ¿no? Sí, porque llegó algún momento en que pasaba de setecientos pesos, ¿no? Es que sí está caro, güey. Sí, sí. Sí, sí. Está bastante caro. Y bueno, pues esa es la información de ese jale. Gracias. Noticias de MS. Échale. Échale. A ver, otra, pero, pero. Pero que esté buena, ¿eh? Sin equivocaciones. No, no. Normalmente, no, no me equivoco, ¿sale? En más información. Mira. Noticias. Si andas bien mal, Adagüe. No, lo menso así lo trae diario. No, no trae, no trae ganas de trabajar, ¿verdad? Es mucha lastimada de la gasta. Sí, es que, ay, no. Bueno, hoy tampoco. De terror. Este, les tenía, les tenía una, una nota, pero bueno. Ya, siempre no. Oye, mientras la busca, dice un vato, dice un mensaje, la neta, son una ingonería para todos los que vamos camino a chambear, felicidades por, por su programa, y sigan así, saludos para todos, incluyendo al buen Miguel, al Chupón y a la hermana, que aunque no saben nada, ni de deporte, ni de espectáculos, están buenos de relleno, bendiciones. Gracias. Y así seguirá, porque no lo sabemos hacer de otro modo. En más informes. Gracias. Gracias. Pese a restricciones, ya ven que, bueno, va a haber nuevas restricciones para la gente que fuma. Ahí les va. Ahora, pese a restricción, siguen las áreas de fumadores en los restaurantes. Ajá. Señalan que las nuevas disposiciones podrán abrir la puerta a mejorar su salud. A pesar de que desde ayer entraron en vigor los cambios en la Ley General para el Control de Tabaco, que prohíbe, entre otras cosas, fumar en centros de entretenimiento o de consumo de alimentos, un medio de comunicación observó a comensales que, sin ser molestados, disfrutaron de un cigarrillo en distintos restaurantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora, algunos de estos ejemplos se documentaron en establecimientos ubicados en el Parián, en Tlaquepaque y en Providencia. Yo desconocía que ya no se tenía permitido ni siquiera en áreas de terraza. En la entrada me dieron opción a zona de fumar. Por eso estaba confiada que si me lo llegaran a prohibir, dijo Sonia Vargas, el comensal de un restaurante. Así como hay quienes fuman, hay quienes no. Cosa de... Sí, sí, sí. No, pues qué buen rasgo. ¿Qué razón tiene Sofía? Creo que sí, es el respeto a tener el libre humo, un espacio, y soy fumadora. A mí no me molesta que me prohíban. Sí tengo muchas ganas, me levanto. Pero de repente es molesto cuando te lo echan en la cara, ¿no? Uy, Héctor le encanta, a Héctor le encanta. No, 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 pero hablamos de humo. Me dice, hola, me toca mi mascarilla. A Héctor cuando se lo echan en la cara le hace como los perritos. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, Germán González Bernal... ¿Gaspón? Exactamente. Resaltó que también darán la batalla y apoyarán con asesoría jurídica a 600 mil negocios de este sector del país. Considero que no, no, este... Si debe de ser una buena medida, eso no va a impedir que la gente que fuma y que tiene muchos años haciéndolo, lo deje de hacer. ¿Pues no? Se fijaron en los establecimientos, ahora que ya taparon las marcas, bueno, pues el consumidor normal ya no va a ver si hay de la marca que él prefiere. Exactamente. O sea, está... Pero pues de todas maneras llegas y dices, ¿no? Me das unos fulanitos de... Hombre, más papás se irán en busca de cigarros. ¿A quién se le ocurrió esta idea? Ah, pues a los... Lo de tapar a los diputados, supongo, ¿no? Pero está bien, güey, pues... Sí, sí, sí. Es como... Finalmente, las enfermedades a causa del tabaquismo, o sea, generan muchos gastos para nuestro seguro social, ¿no? No estaba siendo efectiva, ¿no? La rata que te ponen ahí... Pero a fin de cuentas, cuando... Sí, güey, la gente enferma ahí en... Viene con la uña enterrada ahí en la calle. Cuando eres adicto a algo, de todas maneras, o sea, no llega un güey y dice, oye, ¿tienes micis? No tienen la exhibición de ahí de cuántas dichas tienen o de cuáles, ¿no? Sí, no, no. Quizá llegue el momento incluso en que... ¿Verdad, es un café de 120 pesos? Este prohibido ya la venta de cigarros y termines en un mercado negro, ¿no? Exactamente, digo, y por ejemplo, el señor René Nuño, que es adicto, cuando ya pasa por Erectus, de volada llega. No, tú no. Oiga, me da uno así como de... Uno que me vibre machi. Y dos pastillas de yumbina. No las necesito, la yumbina. Y dos yumbinas son para ti, güey. Y dos yumbinas para darle a la vaca. No te digas así, güey. Tú eres bien caliente, no necesitas de yumbina, papi. Esto fue la información de ese rollo. Vamos, buenísima. Lamentable tu información. A mí sí me gustó. Ah, güey, es el gas, está bien. Está bien. La fumadora, güey. Sí, 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 va a haber gas barato para todo el mundo. ¿En dónde? ¿A quién plaza el sol o qué? ¿En los camiones repartidores? ¡Ah! ¡Diejo Caudillo! Bienvenidos, bienvenidos todos a su casa. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Todos sean a su lugar favorito y preferido. Le recordamos que ya tenemos en la zona oriente un trompo mágico. Y lo vamos a estrenar, llevándole la diversión de nuestras chicas. Saludos para la mesa de Monseñor. Queremos recordar. A causa de las nuevas reglas, no se puede fumar más que puros de Campeche. Bueno, y hablando de chiles. Hablando de puros de Campeche, vámonos. ¡Ya llegó mi hermano! ¡Ya está aquí! La información del espectáculo con los hermanos. ¡Se reenpeña porque traemos un poquito de prisa! ¡Ay, tú! ¡Ay, pues! ¡Ay, mana! ¡Qué carreriada te escuchaste! Y cuando vas por el 37, San Gaspar, centro de carrería. Oye, hace unos días se hizo viral un video en donde Marifer Centeno, no sé si la conozco, en esta grafóloga. ¡Ah, sí, 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 sí! Oye, chica, lee las firmas, lee tu cara, lee todo de ti. Entonces, puedes saberlo. Héctor sabe leer el café. Así le sabe a ver. Tú también. Héctor le puede leer la huella porque no sabe leerla. Porque no sabe leerla. Porque no sabe leerla. O el café. O el oscuro de su. Así me dijo el otro, déjalo limpio porque trae mucho gamborín. ¡No, no, no! ¡Toy arroyo! ¿Cómo se le dice a lo que queda del cigarro al final? La bachicha. La bachicha. No, hay otro nombre. Tiene otro nombre. Ahorita lo buscamos. No, 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 ahorita lo investigo. Espérame, déjame lo investigo. Mira, se dio un encontronazo con Yurka y en el programa de la saga live. ¿Eso no fue arreglado? Sí, ahí te va. Ah. Fue un tema arreglado que yo también dije, ay, no, pobrecita, pues me la acabaron. Pero no, al final sí vi una foto abrazadas, señal de que pues estaba actuado. ¿Con Adela? Con Adela, con Marifer Centeno contra Yurka. Entonces, a Alfredo Adame, que no le gusta el mito, le está igual que el Yair. Es que se meten hasta en lo que no. Bueno, pero a ti no te pasa nada. Cada dos días, ¿no? Todavía. No, güey, pero es que él, no, bueno, es que tú también eres bien argüendo, brote. No, pero yo no llego a este nivel. Es así de plan, yo cuando me corresponde sí me meto. Entonces este vato fue y dijo que Marifer Centeno, pues era una chica que no valía nada, que en la que, que decía puras mentiras, digo, traíamos un audio, pero en vista del éxito obtenido. Sí se pasó de lanza. No lo pusimos. Pero sí se fue en contra de la chica, aún así no le hizo nada a la morra, se me hace que ni lo conoce. Entonces este vato anda como ardillón o quiere tomar cuadro, porque es lo que le hace falta, porque su carrera va en decadencia. No, a ver, de Héctor Flores, ¿pero qué tiene que ver aquí? Ah, no, discúlpame, no, discúlpame, güey, seguramente tú vas en ascenso, mi querido piolín de la radio. Ay, el piolín. Ni patadas de bicicleta alcanzadares. René es el próximo Pepe Garza, ya lo visualizo. Eso es. Ah, nomás que no me quede pelo. No, pues por eso lo decía. Oye, y por otro lado, déjeme decirle que Shakira actualmente es tendencia a nivel mundial por su reciente sesión con Bizarra, en donde se le fue la yugular a Piqué, ella dijo que no tenía nada que ver, pero pues toda la canción habla completamente del vato. ¿Qué va? Y la que se sumó a las fuerzas de Shakira fue mi querida Paquita, la del barrio. Que hagan una canción juntas. Imagínate. Estaré chido. Y lo que habría sido el dueto con Jenny Rivera, ¿no? De que había estado bueno. Escuchaste la canción de, ay, te dejo estas rodilleras pa' que inques a tu madre. Así dice la banda de Pachi Roja. Ay, ella. Ella tan loque. Oye, también se hablaba de una colaboración entre Shakira y Karol G, la ex de Anuel. Pero sí. El tema se iba a titular hasta que te pique el Anuel. Voy a no. oye, pero crees que Shakira si le haga caso a digo, que le haga Shakira caso a la Paquita no, ay, no creo pero los niños se cumplen si es que si se conoce pero yo te voy a decir una cosa, no creo que sea el tema de Paquita el que le haya mandado el mensaje yo creo que el equipo le dijo, sabes que Shakira ahorita está está en tendencia, habla es el momento, y más por los memes que sacaron de que Shakira se iba convirtiendo en Paquita pero además a mi Paquita ahorita me la tienen trabajando y todavía ya no puede oye, que está pasando con Paquita le he visto en videos últimamente porque siempre está como con cara de modorra no, no, parece que está dormida o sea, no sé si está mala porque también, en todos lados en donde se le puede ver siempre aparece sentada y no sentada de una manera pues ad hoc, cuadro siempre aparece así como desparramadona como ya no hay camión a ver, de Héctor Flores no vas a estar hablando de los sentados de Héctor Flores no vas a estar hablando como el chufor en las 6.27 oye, el que se en las 6 como cuando hace reclinable en el 37 como Héctor cuando así en las sillas de ahorita cuando está jodiendo el respaldo así igualito de que ya llevas dos horas ya vas con el parque rojo ya es grande ¿qué edad tendrá 80 ya? no sé no, no sé pero sí, la neta la Paquita es una de las señoras que nunca se metió en un argüende y aún así ha estado vigente 75 añejos y aparte también su peso no le deja como yo creo que hay algo ahí voy a investigar y su actitud ante la vida ¿no? principalmente yo creo yo creo que va a tener algún problema no sé si alguna enfermedad crónico degenerativa tal vez puede ser este y eso puede estarla haciendo que la estén porque la han sacado en videos la sacaron con las divas y parece que está dormida pero no puede estar suponiendo agradecemos yo creo que es una señora este que le da por comer muy sabroso ¿no? a ver Héctor Flores no vas a estar diciendo no es una señora por empezar haz de cuenta mira estás insinuando que sí te la hayas en una menudería eso de eso de comer sabroso sí ¿no? bueno insinúas que la ves ahí en una en una fonda pidiendo tres gorditas la visualizo hoy no discúlpame tú el de la vaca argentina bueno pues pues que lamentable ojalá que sí salga una rolita la esperamos con ansias yo también muchas gracias hermano hay que hay que sacar la próximamente Shakira featuring Paquita la del radio hay que sacar el pedazo de canción que le cantó Paquita a Shakira todo y lo que quieran aquí ya no lo que nos salga del alto todo mundo ya les vale bueno aquí ya vámonos a la que sigue bueno gracias hermana hermana vámonos a la lamentable sección que no es la de espectáculos es la de deportes la deplorable una cochinada una marranada una nada en la vida un vacío en el espacio una picazón en las patas en las ingles y en todo el organismo una rola de Shakira contra Piquen si tiene patrocinios México de frente a ti Frentoki Frey Chicken Chuchulucos mi alegría restaurante La Gorda gente con enanismo desmanchadores de cuello gente con los huesos chiquitos despercudidores de codo calvicies S.A.D.C.B. desmanchadores de rodillas gente que parece ecosonograma en 4D del núcleo de diagnóstico gente con manitas de vibrador barato aparte y barato aparte las troquitas monstruo Sileo lustroso gente con rodillas cansadas Nugget gente con tenis primo a ver, ¿por qué Nugget? él para que se pinte pelo aquí Instituto del Sol gente que viste su tía gente con cara de húngara húngara piñado gente con cara de artesanía prehispánica y ahí encajamos los dos descendiente de Cuauhtémoc y además el rey de chocolate porque tiene la nariz de cacahuate presenta y tiene más patrocinios mundo de hules un mundo de opciones en hule para tu auto taller, camión e industria botanas de los hermanos Castillo sabor, frescura y calidad presentan presentan Está bien frentón, frentón, frentón está bien frentón frentón de fallecer el señor pero yo no más estoy diciendo que se parece a ti el gobernador de puebla que falleció la gente como tú se está muriendo hoy no fue la gente como tú no si eres del méndigo que está dañado que dice el tío polanco que estás a dos meses escuchar el yo te extraña su foto con alita seguramente hoy los de tu edad polanco pues yo ve muy firme a todos los de mi estatura en la verdad no ya se fue los de toda el de su edad no más tenemos una baja el señor nelson net después de eso bueno pues gusto saludarlos muchachos buena semana a todos ustedes buena semana a todos los que nos escuchan que no tuvo un muy buen fin de semana fueron las chivas un partido ridículo el viernes pasado también que iban cero por cero contra el atlético de san luis pero lo ridículo de todo esto es que tenían un hombre más desde el minuto dieciséis y no pudieron hacer pues válida esta ventaja no que tenían numérica sobre el terreno de juego también una cosa que pues es de de consideración es que el profe pauno este nuevo estratega del equipo pues parece que está aplicando la misma que sus antecesores y no está utilizando a los jugadores que llegaron como refuerzos no se entiende por qué víctor guzmán a falta de de poder no los pidió él si él ya estaba cuando llegaron si eran parte integral de este proyecto víctor guzmán uno de los mejores jugadores del del país en los últimos años alegan que no está en su mejor momento futbolístico porque viene pues prácticamente de que le pasó hermano a alexis vega alexis hoy va a salir un el comunicado oficial de lo que puede tener se espera de eso obviamente una molesta en la rodilla derecha se espera que no sea tema de ligamento cruzado la esperanza que tiene el equipo de que no sea una situación de estas es que en ningún momento de de previo a que se tira el suelo no se ve que se le doble la rodilla y por lo general cuando suceden ese tipo de lesiones hay algún alguna tú tienes una lesión de ligamento cruzado porque tú la tienes en el cerebro güey porque carlos se pone de rodilla y con el moco aquí todo verde cara de su carita cara de su carita remojada y pues bueno ese es el tema con las chivas ridículo lo que hicieron no le digas a sector flores a su estado normal seguramente tú no haces ridículos todas las mañanas y todo el medio de la perro si te la pasas diciendo pura tarujada durante todo el medio de la televisión hay 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 últimamente no la aguantas perro no pues es que que no se esta contagiando el sentimentalismo aquí bueno y pues bueno además de de eso muchachos pues eh para sorpresa de pocos para sorpresa de nadie guillermo ochoa volvió a sufrir eh pues un nuevo una derrota una nueva goleada no pero si quieres ver goleadas se acuerde de la hash o no si quieres ver goleadas la verdad vea plaza del sol también pero si las quieres ver durante el día pues vea un partido de guillermo ochoa no ocho por dos terminó ocho por dos terminó el partido de la atalanta en contra del salernitana está muy dispareja la liga oye pero está muy chafo al equipo casi empata no 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 tanto en realidad era de media tabla cuando llegó ochoa estaban en el puesto número número doce no entonces no es un equipo que pelee o que estén puestos de descenso pero si salta a la vista que de repente les metan les metan tanto no les oye compañero de frente prominente dígame mi compañero de abdomen inmenso se había hecho viral un compañero con chaparreras bueno ya no hay tiempo ya no hay tiempo ya te iba a hacer una pregunta pero no 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 hagas y ni modo de semana no sabe si ya 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 guardala pa mañana igual ya gracias chupón gracias vamos a felicitar a los cumpleaños hoy en su día rápidamente guarda esta duda cumpleaños cumpleaños feliz cumpleaños feliz que deseamos a ti cumpleaños 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 feliz pásensela de pelos hoy en su día un abrazo a todos cacahuates papitas carapiñados pistachos haz que tus propósitos sepan mejor con botanas de los hermanos castillo el mejor surtido de deliciosas botanas que no pueden faltar en este nuevo año esperamos en avenida paseo de la arboleda casi esquina con mariano tero en la colonia residencial del bosque contamos con amplio estacionamiento botanas hermanos castillo sabor frescura y calidad mundo de ules un mundo de opciones en ule para tu auto taller camión e industria botanas de los hermanos castillo sabor frescura y calidad como vamos a traer el clima señor buenos días mi hermano les saludo justo en esta mañana mañana bastante fresca en la zona metropolitana va a estar mayormente nublado el día de hoy va a estar algo de nubosidad en la zona pero tenemos amanecimos con 6 grados 6 grados el día de hoy amanecimos y tenemos en este momento 9 está fresco en la zona metropolitana la máxima de 24 para el día de hoy y mañana ya lo sabe su respectivo mañana chaquetón que esta es la calidad del aire tenemos calidad del aire buena el día de hoy en esta mañana y así lo vamos a tener mañana amanecemos con frillito mañana fresco también amanecemos a 5 grados el día de mañana mañana está fresco chaquetón de bolada chaquetón bueno pues ya quedaron bien informados obligatorio muchas gracias está el clima gracias vámonos a la pausa no hay monce hoy se acabó no se levantó siempre no siempre no habrá hoy no hay quien sabe si nos mande que no ves que se fue a a chapas anda ya de guerrillero con el subcomandante ahí le va esta bomba a molotov vamos a la pausa vamos a la pausa regresamos lo que guste coopera ahí nos vemos hasta luego adiós llegó el bajadón de precios soriana compra vamos a la pausa